Buenas tardes Buenas tardes Aquí me presento en Veales y Porvenir A media cara vive Berta Soler y Ángel Moya Miren lo que hay en la cuatro esquina De lo que se mantiene la dictadura De basura, de dejadé, de hambre, de necesidad De angustia, de dolor Sufrimientos crueles que viene sufriendo un pueblo Hasta los niños De eso viven ellos Ahí ustedes están viendo Esa cantidad de basura, de todo Que a nadie le interesa nada Porque nada le puede interesar Porque realmente lo que dicen que tienen son ellos Ellos tienen mucha basura en su cabeza Tienen muchas necesidades que realmente quieren resolver un problema Quieren 63 años para resolverle un problema Y no lo resuelven Ni lo van a resolver nunca Esto es algo que realmente Este pueblo está viviendo Porque realmente aquí en Cuba no hay nada Que se pueda decir respecto a esta dictadura Una dictadura cruel Que ha matado hasta niños Le están dando golpe Por ejemplo, saltar a Cuba De donde quiera ¿Qué derecho tienen ellos Sobre los derechos humanos? Se han violado las leyes de los derechos humanos Y en las Naciones Unidas Bruno Parrilla es un asesino Porque apaña la dictadura Libertad, libertad para el pueblo de Cuba Abajo la dictadura Libertad, libertad Pero tiene que un movimiento de sí Libertad, libertad y libertad Libertad, libertad y libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!